Sí, así mismo, ya estamos terminando la parte de pretemporada, esperando ya que llegue el compromiso contra San Lorenzo y creo que estamos demasiado bien y esperemos comenzar con un triunfo. Sí, estos amistosos le vino bastante bien para fortalecer el gol. Sí, así mismo, vino bien los amistosos que hicimos contra Cerro Franco y creo que nos exigieron bastante bien y está muy bien, esperemos que nos sirva y poder ganar el partido, como te dije, contra San Lorenzo. Sí, mucha confianza en vista de que casi el grupo se mantiene dentro de lo que ya conoces, el plantel de Cerro anterior también, donde tuviste fechas anteriores y ahora tratar de hacer lo mejor posible. Sí, así mismo, tenemos esa ventaja, la verdad que nos conocemos demasiado bien con muchos compañeros que estábamos año pasado juntos, más técnicos y compañeros también que tuvimos año anterior acá y eso nos ayuda y esperemos, como te dije, tratar de hacer bien las cosas y tratar de que suba este equipo a primera. ¿El rival San Lorenzo? Un rival complicado, sabemos que tiene muchos jugadores experimentados que muchos años jugaron en primera y tiene mucha experiencia y esperemos llegar bien y, como te dije, sacar los resultados que nosotros queremos.